Amor El celular es para mí Si me lo das, te juro yo Te haré feliz, te haré feliz Amor, tienes un lunar Hay que me enloquece, que me enloquece Amor, tienes un lunar En un lugar que me estremece Amor, tienes un lunar Hay que me enloquece, que me enloquece Amor, tienes un lunar En un lugar que me estremece Es el mar, te lo pedí Ese lunar es para mí Si me lo das, te juro yo Te haré feliz, te haré feliz Amor, tienes un lunar Hay que me enloquece, que me enloquece Amor, tienes un lunar En un lugar que me estremece Amor, tienes un lunar Hay que me enloquece, que me enloquece Amor, tienes un lunar En un lugar que me estremece Amor, ya, Third, la website Amor, no, 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 no Gracias por ver el video.